Hola a todos, bienvenidos a un video más de mi canal. Quiero agradecerle a todas las personas que se han suscrito, a todos los que me han comentado y han reaccionado positivamente en mis videos. Muchas, muchas gracias. En algunas ocasiones tenemos que usar el User Settings para que los usuarios hagan un inicio de sesión dentro de la app. Esto se puede lograr mediante esto, las tablas del User Settings, donde podemos ingresar un correo de usuario y nuestra clave. 1, 2, 3, 4. Aquí guardamos, vemos que el teclado se desaparece por más seguridad y le vamos a dar guardar. Este inicio de sesión lo que nos permite es darle un poco más de seguridad al momento de que el usuario está ingresando su correo y contraseña, pero no es la misma seguridad que ofrece la suite de Google como cuando uno paga una licencia por usuario. Cuando uno está pagando, digamos, de 5 dólares o 10 dólares, que son las licencias de AppSheet, para planes empresariales hay otros de otros valores. Cuando uno paga esas licencias, AppSheet nos da una capa de seguridad para iniciar sesión con Google, con Microsoft, con otras plataformas y esto lo hace de una manera muy segura. En cambio, cuando las aplicaciones son públicas, precisamente uno tiene que certificar de que es una aplicación pública y que cualquier persona con ese link puede acceder a la información. Lo que hacemos mediante este login es hacer algo para darle una capa de seguridad, por decirlo así, pero no es la misma seguridad que tiene un inicio de sesión con Google para que lo tengan en cuenta. Lo que estamos haciendo aquí es darle un poquito más de dinamismo, hacerle un poquito más seguro nuestro sistema de inicio de sesión. Bueno, aquí podemos ver que cuando el usuario ya ingresó los datos lo deja guardar la información y puede continuar. Para empezar, hemos visto que en nuestra base de datos hemos creado la tabla teclado 1, teclado 2, teclado 3 y teclado 4. Estas hojas van a contener los números del 0 al 9 y la idea es que en esta columna número un script que vamos a hacer, que vamos a activar, nos cambie ese orden de la secuencia para poder hacer que el teclado tenga una posición diferente de sus números cada minuto. Para eso vamos a usar hoy Google Apps Script. Vamos a hacer una introducción pequeña de cómo funciona Google Apps Script. Lo que nos permite Google Apps Script es extender las funcionalidades del Excel y automatizar procesos o automatizar tareas. Y funciona para toda la suite de Google. Entonces, lo que nos permite es automatizar tareas, extender funciones. En el caso del Google Sheets nos permite crear fórmulas personalizadas como la que vamos a hacer en este caso. Yo me basé en la inteligencia artificial para crear un código que les dejo en la descripción del video. Vamos a darle a extensiones, Apps Script. Aquí en Apps Script vamos a borrar el código que nos genera y vamos a pegar el código que les dejo en la descripción del video. Este código lo que hace es que al teclado 1, del teclado 1 al 4 nos va a cambiar el orden de los datos que tiene en la columna A. O sea, estos. Nos va a cambiar el orden y en un orden aleatorio. Esto lo va a hacer ¿cuándo? Cada minuto. Cada minuto el activador de tiempo viene y ejecuta este script. Vamos a guardar y vamos a ejecutarlo por lo menos una vez a ver cómo funciona. Aquí vemos que no se han organizado los números del teclado y vamos a ejecutar nuestro script. Lo ejecutamos. Él nos va a pedir aquí un tema de permisos. Le decimos revisar permisos. Le decimos que con la cuenta en la que es la creadora le damos configuración avanzada y le debemos ir al proyecto y le damos permitir. En ese momento ya tiene los permisos, se inicia la ejecución y se termina. Y nos muestra que aquí ya nos ha cambiado los datos del teclado. Entonces, vamos a ver que cada minuto estos datos se están cambiando. Por ejemplo, aquí empieza con el 6, 2, 3. Esperamos un minuto y él debería cambiar. Y ahora está en el 6, 2, 8. El 3 cambió de posición. Y lo mismo tuvo que haber pasado en los otros teclados. Miremos por ejemplo este. Y ahí vamos viendo que cambian. Esto lo hace cada minuto. Una vez tenemos esto, entonces vamos a crear los teclados y los vamos a agregar en nuestra base de datos de AppSheet. Aquí ya los tenemos, teclado 1, teclado 2, teclado 3 y teclado 4. Una vez tenemos las hojas agregadas, vamos a formatearlas. Entonces, el teclado, cada uno de los teclados va a tener la columna ID en número y la columna número va a ser de tipo número. Así para los otros teclados, la tabla de usuarios va a tenerla aquí en el email, el nombre y el número de clave. Este número de clave va a ser un texto. Ahora lo que vamos a hacer es desde el aplicativo, desde el editor de AppSheet, vamos a entrar al User Settings y aquí podemos ver que tenemos nuestras columnas apagadas. Todas estas columnas están apagadas por defecto, pero las vamos a habilitar. Entonces, la primera yo le puse nombre de imagen, va a ser una imagen que va a salir ahí en el login, una imagen de bienvenida. La segunda va a ser de email, con nombre email y de tipo email. Las vamos a mostrar estas dos. Y estas van a ser los dígitos del 1 al 4. Cada uno de estos dígitos va a ser de tipo enum. Lo vamos a mostrar y le vamos a decir que los valores de este enum va a ser el listado de cada uno de estos teclados. Para el caso del teclado 1, del dígito 1 que hace referencia al teclado 1, va a ser un llamado de la tabla teclado 1. Columna, número y listo. Podría decir select teclado 1, donde todas, pero pues aquí simplemente llamo la tabla, la columna y él me trae automáticamente ese listado. Como le estoy diciendo que lo ponga en un enum y le vamos a decir que la base es de tipo número porque la columna de número es de tipo número. Le vamos a dar guardar. Aquí podemos ver que la columna del teclado número es de tipo número. Y vamos a ver cómo se nos genera ese teclado. Cuando yo habilito un campo del User Settings, lo habilito en que se muestre en la sección de Show, ese campo de una vez me va a habilitar la tabla del Settings, que es una tabla que es una vista, me va a habilitar la vista del Settings, que es esta que vemos acá. Y ya podemos ver que tenemos el email y el dígito con los números del 0 al 9 organizados de manera aleatoria. Pero yo quiero que esto se vea como un teclado. Entonces vamos a darle aquí a Editar y le decimos que lo muestre en tipo Buttons. Buttons, aquí está. Y ya se ve como un teclado. Yo puedo presionar y listo. Guardamos. Ahora lo mismo voy a hacer para los otros dígitos. Entonces vamos nuevamente al User Settings. El dígito 2 sería también de tipo Enum. Lo vamos a mostrar. Vamos a decirle que sea Buttons. Le vamos a decir que sea de tipo Número la base. Y que en el Autocompute el valor sugerido es el teclado 2, columna Número. Ya está. Lo mismo para la 3 y la 4. Yo ya lo tengo aquí. Solamente lo voy a mostrar. Le voy a decir que es de tipo Enum. Le vamos a decir que es de tipo Number. Buttons. Teclado 4. Teclado 3. Mostramos Enum. Teclado 3. Hasta aquí ya tenemos nuestros teclados. Yo necesito que cada vez que pulse en un teclado de estos, se me borre y me aparezca el otro teclado en blanco para poder seguir editando y no tener que estar desplazándome hacia abajo para ingresar la clave. Entonces, lo que vamos a hacer es jugar con los Show Weave. Cuando se va a mostrar, por ejemplo, el dígito 1, pues se va a mostrar siempre, pero se va a dejar de mostrar cuando ya tenga un dato dentro del mismo campo. Entonces le vamos a decir que se muestre cuando es blanco. Cuando el dato está en blanco, ¿cuál dato? Dígito 1. Yo puedo poner aquí dígito 1. O puedo poner this. Yo en el piso this. Me estoy refiriendo a dígito 1 porque es donde estoy parado en ese momento. This. Is blank this. Se muestra. Esto lo vamos a hacer para los otros. Dígito 2. Dígito 3. Dígito 3. Entonces podemos ver que cada vez que pulse sobre 1, me va apareciendo el siguiente teclado. Pulso, pulso y se me desaparecen todos. Bien. Pero ahora yo quiero que solamente ver un teclado en el momento que voy a pulsar los datos. Entonces le decimos que el dígito 1 se muestre y que se deje de mostrar cuando ya no esté en blanco. Pero el dígito 2 que se muestre, que no se muestre cuando ya no tiene datos, pero que se muestre cuando el dígito 1 tenga un dato. Para que entonces se vaya en cadena. Entonces el dígito 2 se va a mostrar cuando is not blank dígito 1. Dígito 1 no está en blanco. No está en blanco. Entonces ¿qué va a hacer? Va a evaluar la siguiente función. Está en blanco esta, o sea el dígito 2. El dígito 1 no está en blanco y el dígito 2 está en blanco. Entonces en ese momento se va a mostrar. Porque le estamos diciendo a la condición que se cumpla mediante un AND. O sea que las dos tienen que cumplirse. Ahora lo mismo para dígito 3. Dígito 3 cuando se va a mostrar. Cuando esté en blanco dígito 3. Pero también cuando no esté en blanco. Dígito 2. Y la insertamos. Damos clic acá y podemos insertar la columna ahí directamente. Separamos por una coma. Y nos falta un paréntesis. Guardamos. Y ahora lo mismo para dígito 4. Que se muestre cuando este esté en blanco. Y cuando is not blank. Dígito 3. Coma. Listo. Entonces ahora podemos ver que el teclado. Se me va a aparecer un teclado en el momento. Cuando yo presione me va a aparecer el teclado del dígito 2. Vamos a ver que los números están en desorden. Dígito 3. Dígito 4. Y pulsamos y se desaparecen. Ahora yo quiero hacer algo parecido a cuando estoy iniciando sesión en Google. Que cuando presione una tecla. Esta se me convierta. En un asterisco. O en un. En este caso en un punto. Vamos a hacer algo parecido. Y es. Que le vamos a dar unos nombres. En el display name. A cada uno de estos dígitos. Por ejemplo. El dígito 1 se va a llamar ingresa tu clave. El dígito 2 se va a llamar numeral. El dígito 3 serían dos numerales. Y el dígito 4 serían. Tres numerales. Guardamos. Este es simplemente como para darle una. Como darle un aspecto de que. De que los datos están quedando guardados así como en el. En el Google Drive. Y que están almacenados en un asterisco o en un numeral. Entonces por ejemplo. Aquí dice ingresa tu clave. Entonces yo empiezo. Si mi clave es 1, 2, 3, 4. Ingreso el 1. Entonces este 1. Pareciera que es este numeral que se puso acá. Si yo le ingreso el 2. Se me va a por hacer otro numeral. Si le ingreso el 3. Y si le ingreso el 4. Ya ahí debería mostrarme un mensaje. De que. Has iniciado sesión con éxito. O de que no ha iniciado. La contraseña no es correcta. ¿Cómo vamos a hacer este mensaje? Nos vamos acá en la siguiente opción. Y le vamos a dar que es de tipo. Vamos a ponerle que. Vamos a activarla. Y que se va a llamar. Login. Se va a llamar login. Va a ser de tipo. Yes or not. Y le vamos a poner una condición. ¿Cuál es la condición? De que. La clave que tiene el usuario. Que estamos ingresando. En el correo email. Vamos a hacer una búsqueda. Look up. Vamos a hacer una búsqueda del email. Que estamos poniendo allá arriba. Este email lo vamos a buscar. En la tabla usuarios. Que ya. Que la creamos anteriormente. Usuario. En la columna email. Y que nos devuelva la clave. Listo. Esto debe ser igual a que. Pues. A los dígitos que yo he ingresado. A la concatenación de los dígitos. Lo podemos hacer así. Dígito 1. Dígito 2. Dígito 3. Dígito 4. Lo concatenamos. Poniéndole un ampersand acá. Y para no enredarnos con esto. Porque como estos son números. Le vamos a poner que convierta esto. En una cadena. En un texto. Entonces en ese momento. Él va a validar. De que la clave que tiene el usuario. Del correo que están poniendo ahí. Sea igual. A la concatenación. De los dígitos que hemos ingresado. Y si hay un error. Que nos diga. Que la clave. Los datos. Son incorrectos. Listo. ¿Cuándo se va a mostrar el login? Se va a mostrar. Cuando no se cumpla. La condición de la validación. Entonces para eso. Vamos a ir al show. Y le ponemos. Que se muestre. Cuando esto no sea igual. Que valide. Cuando sea igual. Pero que se muestre. Cuando no sea igual. O sea. Cuando la contraseña. Es incorrecta. Porque si es correcta. Pues no debería mostrar. Lo más bien. Deberíamos mostrar un mensaje. De bienvenida. Entonces. Aquí se está mostrando. Porque. Como no hay un usuario. En el correo. Ni una clave ingresada. Pues se está comparando. Un espacio en blanco. Con otro espacio en blanco. Entonces en ese caso. Él está diciendo que. Se muestre. Ahora. Esto tiene una fórmula. La fórmula va a ser. Va a ser la misma validación. Vamos a decir aquí. En el. Autocompute. En el app fórmula. Que si esto es igual. Me ponga un true. Quiere decir que. El usuario quedó logueado. Y que se muestre. Ahí se estaba mostrando. Porque estaba en blanco. Pero yo quiero que se muestre. Cuando. Se haya ingresado. Un dato en el correo. O sea que. Is not blank. Cuando no está en blanco. El email. Si el email. No está en blanco. Si el email está en blanco. No se va a mostrar esto. Y ahora. Tampoco se debe mostrar. El login. Si no se ha ingresado. La clave. Como en el caso. Que vimos ahora. Que se estaba mostrando. Independientemente. De que no hubiera ingresado. La clave. Entonces le vamos a decir. Que no. Que tampoco. Este en blanco. Is not blank. Cada uno. De los dígitos. Entonces. Hacemos lo mismo. Para este. Is not blank. Dígito 2. Dígito 3. Dígito 4. Listo. Entonces. Si no están en blanco. Los dígitos. Si no está en blanco. El correo. Si las contraseñas. No son iguales. Entonces. Se va a mostrar. El login. Y le va a decir. Al usuario. Tiene un error. En su contraseña. Vamos a guardar. Y vamos a probar. Qué tal. En ese momento. No aparece el login. Yo voy a poner aquí. Un correo. Cualquiera. Freddy. Arroba gmail.com Y voy a meter una clave. Cualquiera. Me dice que los datos. Son incorrectos. De ahí. No me va a dejar guardar. Qué tengo que hacer. Cancelar. Y volver a ingresar. Los datos de acceso. Entonces. Este correo. Pepito. Arroba gmail. Con la clave 1, 2, 3. Si funciona. O el 1. El 2 está por acá. 3. 4. 1, 2, 3, 4. Ahí. No me muestra. El login. Porque le estoy diciendo. Que solamente se muestra. Cuando la contraseña. Es incorrecta. Para que no me deje guardar. Pero aquí. Le vamos a mostrar. Una columna show. Que le diga que. El usuario ingresó con éxito. Entonces acá. Le vamos a poner. Mensaje de bienvenida. Mensaje. Le vamos a poner. Que es de tipo show. Le vamos a decir. Que se muestre. Que es de tipo sexy. Y que aquí. Le vamos a poner. Un mensaje. Bienvenido. Al sistema. Dos puntos. Y le vamos a poner. El nombre del usuario. Que está ingresando a sesión. Entonces para eso. Hacemos un look up. Look up. De. El usuario. En la tabla de usuario. Es el email. Es el email. En la tabla de usuario. En la columna email. Que me devuelva el nombre. Y que me devuelva el nombre. Entonces esto le va a arrojar un mensaje. Al usuario. Diciéndole. Bienvenido al sistema. Fulano. Vamos a guardar. Y. Lo vamos a mostrar. Cuando que. Cuando haya un login. Efectivo. Y cuando hay un login. Pues ya le pusimos la condición allá. Entonces simplemente aquí. Le vamos a decir. Que es login. Porque como login. Es de tipo. True or false. Al momento de que el login. Sea true. Entonces. El show. Se va a activar. Y va a mostrar el mensaje. Si es false. Pues no. Lo vamos a guardar. Y vamos a ver. Como queda ahí. Hasta el momento. Aquí podemos ver. Que tenemos el email. Vamos a poner el correo de Pepito. Vamos a poner el correo de Pepito. Acá. Ingresamos la clave. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y me dice. Bienvenido al sistema Pepito. Pero aquí sale en minúscula. Yo quiero que salga todo en mayúscula. Entonces. Vamos a la columna de show. Y le vamos a dar. Que el nombre. O sea. La búsqueda que está haciendo. Le ponga la fórmula. Upper. Upper. Y esto es lo que nos hace. Es convertir a mayúscula. El nombre. Ya vimos que pasa. Cuando se ingresa más la clave. Ya vimos que pasa. Cuando se ingresa bien. Entonces. Estamos ingresando la clave. Uno. Dos. Tres y cuatro. Guardamos. Y nos dejó ingresar. Ahora. Le vamos a dar aquí un espacio. A este mensaje. Porque el nombre está saliendo pegado. Ya. Y listo. Hasta aquí. Ya tenemos nuestro inicio de sesión. Prácticamente listo. Le podemos poner una imagen. Aquí. De bienvenida. Puede ser la misma imagen del logo. Que hemos venido usando. O busquemos una imagen de login. Entonces lo que vamos a hacer ahora. Es buscar una imagen. Para ponerle ahí de bienvenida. Por ejemplo. Esta de. User login. La vamos a subir a nuestro drive. Y una vez la subimos a drive. Vamos a copiar esta url. Que les dejo. En los comentarios del video. Y vamos a ver algo muy interesante. Cuando estamos en el drive. Vamos a ir a nuestra imagen recién agregada. La vamos a abrir. La podemos. Abrir en una ventana nueva. Y van a ver que aquí nos da. Un código. Este código. Se lo vamos a pegar. A nuestra url. Que les dejo. En la descripción del video. Cada vez que yo le de. Enter. A esa imagen. Nos va a abrir. Nos va a abrir la imagen. Entonces esta misma url. Que acabo de copiar ahí. La vamos a copiar. Aquí para mostrar. En el mensaje de bienvenida. La vamos a ver aquí. Que es de tipo image. Y aquí en el contenido. Todo entre comillas. Vamos a subir nuestro link. De la imagen. Que acabamos de crear. Entonces cuando yo ingrese. Al settings. Él ya nos crea. Nuestra imagen de bienvenida. Y ahí ya le vamos dando. Un poquito más de estilo. A nuestro login. Entonces. Aquí ya podemos. Ingresar un usuario. Ingresar una clave. Y nos va a dejar. Si la clave es incorrecta. No nos va a dejar tampoco. Nos dice que los datos. Son incorrectos. Y no vamos a poder guardar. Hasta no meter los datos correctos. Ahora. Nos pasa. Que cuando el usuario. Inicia sesión. Y volvemos a entrar. A la vista de settings. Aparece su correo. Y aparece que. Bienvenido al sistema Pepito. Pero yo necesito. Por alguna razón. Hacer que el usuario. Se salga de ahí. Y que si alguna información. Se estaba mostrando. Con ese correo. Pues que ya no se muestre. Entonces. Vamos a hacer que cuando se ingresen aquí. Estos datos se borren. Y que yo aquí no pueda darle guardar. Sino cerrar sesión. Para eso vamos a ir nuevamente al settings. Vamos a ir al user settings. Y le vamos a poner. En el campo de email. Le vamos a decir. Que se resetee cada vez que se inicia. Ok. Lo mismo. Para los dígitos. Listo. Entonces aquí quedamos a ver que pasa. Los dígitos se resetean. Cada vez que yo vaya a entrar. Entonces vamos a meter la clave nuevamente. El correo. La clave. Guardamos. Y si yo vuelvo a ingresar. Al user settings. Ya nos va a mostrar los campos en blanco. Podría guardar. Y por decirlo así. Cerrar sesión. O sea. Dejar que el usuario. Ya no esté logueado. Entonces. ¿Qué debemos de hacer? Primero. Que este teclado se muestre. Cuando arriba hay un dato. Si arriba no hay un dato. Pues que no se muestre. Entonces le vamos a poner un ant. También para decirle que si. El email no está en blanco. Is not blank. Email. Y si esta. O sea. El primer dígito. Está en blanco. Pues entonces muestre esa columna. Entonces aquí. Hasta que yo no meta un correo. Pues no se me va a mostrar la clave para ingresar. Así como está aquí. Ahora. Nuestro login. No le vamos a decir que se resetee cada vez que se inicie. ¿Para qué? Para poderle dar a este botón un formato. De que cuando haya un logueo. Diga cerrar sesión. Y cuando no se hayan logueado. Diga iniciar sesión. ¿Cómo hacemos ese cambio? Vamos a. Localization. Y vamos a ir al botón de save. Aquí está. Dice guardar. Aquí le vamos a dar una condición. Le vamos a decir. Punto login. Está en true. Pues entonces él va a mostrar. Cerrar sesión. Porque. La sesión está iniciada. Si el disuser.login. No está en true. Entonces va a mostrar. Iniciar sesión. Ahora. Si la. Si él se encuentra. En la vista. Entonces. Si. Context view. Si la vista. En la que él está parado. En ese momento. El contexto de la vista. Se llama settings. Si estamos en la vista de settings. Que es cuando estamos iniciando sesión. Haga esta evaluación. Para que ponga cerrar sesión. O iniciar sesión. Pero como ese botón. También necesita. Que se llame guardar. En otras vistas. Entonces si no está en esa vista. Se va a llamar. Guardar. Normal. Como siempre. Y a esto. Le vamos a dar guardar. Y vamos a ver que pasa. Vamos a ingresar nuevamente. El correo de Pepito. Aquí. Nos está evaluando un error. Nos falta una coma. Dice que no existe el login. Login. Guardamos. En mensaje sería login. Login. Y settings está mal escrito. Entonces aquí podemos ver. Que ya nos aparece. Iniciar sesión. Si yo corro con un correo. Por ejemplo el de Pepito. Lo ingreso. Me va a aparecer el teclado. Y le damos iniciar sesión. Si yo ya vuelvo a ingresar. A ese menú. Nos va a decir. Cerrar sesión. No nos va a pedir clave ni nada. Y yo ya simplemente cierro la sesión. Para que. Para que cuando vuelva. A tratar de ingresar. Pues ya nos va a decir. Iniciar sesión. Y así hacemos que este botón. Cambie de nombre. Constantemente. Ya podemos ver. Que los teclados. Están cambiando también. De posición. Aleatoria. Constantemente. Ya podemos ver. Como iniciar sesión. Como darle un uso. Darle un estilo más seguro. Para el usuario. Para que el usuario crea. Que en realidad está. Porque muchas veces. En los bloqueos. Lo que hacíamos. Era dejar el campo abierto. Tipo texto. Y uno meter el dato ahí. Y luego guardar. Pero pues. No es como un estilo muy seguro. Igual. Esto lo pueden usar. Para muchas otras. Funcionalidades. La idea del video de hoy. Es aprender los conceptos. Aprender a solucionar errores. Por ejemplo. Ahí nos salió un error. Que faltaba una coma. Entonces. Aprender a detectar eso. ¿Cómo lo hacemos? Porque es muy importante. Para el mantenimiento. De nuestras aplicaciones. También aprender a manejar. El Google Apps Script. ¿Cómo se crea un Google Apps Script? ¿Cómo se puede programar. Para que se ejecute solo? Y ya podemos ver. Que nuestro inicio de sesión. Ha quedado funcionando. Más adelante. Podemos meterle. Otras. Mejoras. Pero la idea principal. Era. Tener el resultado de hoy. Espero que les sirva. Este video. Muchachos. Muchas gracias. Nos vemos en un video nuevo.